Entonces, porque como la medicina no está tan avanzada, el diablo no está tan avanzada. Y la iglesia ha sido muy creativa en las respuestas y en las soluciones. Entonces, ellos instauraron una vaina que se llamó el Tribunal del Santo Oficio. Por allá un man que se llamaba Tomás de Torquemada, que hasta el nombre da terror, fue un padre dominico, ¿cierto? Y él fue el que diseñó toda la estructura del Tribunal del Santo Oficio. Ese tribunal lo que hacía era coger personas que no estaban metidas en los parámetros que establecía la iglesia y determinaban que era el diablo y había que sacarle el diablo. Meta ahí a los discapacitados, sobre todo a las personas con una discapacidad mental, los locos, porque a ellos no lo entendía nadie. Entonces, estas fueron una de las respuestas a eso, ¿no? La anterior fue la rueda, un mecanismo giratorio que lo hacía pasar por unas brazas hasta que él decía, sí, esto es el diablo, y yo tengo el diablo adentro, me quedaron en el que sí, ¿cierto? Las hermanas partidas. Pero había personas que no podían llegar a la concepción de poder decir, hombre, perdónenme, sino que su locura no les dejaba permitir ver la realidad. Ellos llegaban pues hasta el extremo y a ellos los quemaban. O practicaban la sierra, o llenémoslo hasta que se ahogue de agua, o simplemente pues quememos los que ya con eso se purifican la sangre. Y si lo reconocían, ¿qué pasaban? Igual. Pues le infringían un poco de dolor, pero después los dejaban. Este cuadro representa un procedimiento para curar a los locos. Les abrían una ranura en la parte del cráneo, le introducían unas pinzas para buscar una piedra. Que supuestamente la piedra era la que causaba la locura, ¿cierto? No hay ningún registro de ningún lado que haya sacado una piedra, ¿cierto? ¿Cuál es contra el menta? Sí, claro, pues le dañaban, pues ya estaba supuestamente loco, pues con eso ya lo terminaban de enloquecer. Eso se practicó hasta el siglo XX, la lobotomía. Y es que ya lo último vamos a darnos cuenta que muchas de esas cosas todavía se ven. O sea, hay comunidades todavía que piensan que es castigo de Dios, hay comunidades que, bueno, es una línea que todavía se ve. La iglesia, y que aquí no haya pues un padre, sino alguien que me explique eso, ¿cierto? Yo lo entiendo desde la lógica y la literalidad, no desde una explicación que no sé cómo pueden explicar de otra manera esto. Pero la misma Biblia plantea esto, dice, Hablaron y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se ofrecerá, se acercará por ofrecer el pan de Dios. Es decir, no tenían derecho tampoco a recibir la comunión. Esto está dentro de la estructura de la iglesia. Porque ningún varón en el cual haya defecto de se acercar a varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, nunca he podido saber qué es sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, rotura de mano, jorobado, enano, y miren que empiezan a aparecer también palabras, ¿cierto? De una connotación negativa. O no en el ojo, que tenga sarna, o en peina, o testículo magullado, eso no entra pues al cielo, supuestamente pues. Entonces miren que de alguna manera la iglesia empezó también a determinar quiénes podían y quiénes no ingresar al cielo, ¿cierto? Eso es historia evolutiva de procesos de exclusión social y de discriminación. Entonces todas las manifestaciones artísticas de la Edad Media es Jesucristo o alguno de los apóstoles o de su séquito curando al infierno. Es decir, quitándole la ceguera, pero entonces le estaba purificando y sanando y como quitándole los pecados. Entonces cuando le quitaba el pecado, él ya no era ciego. Es decir, la connotación de ceguera sí estaba directamente relacionada con el pecado, ¿cierto? Entonces cuando le decía al minervario o a la persona que no podía caminar, que se levantara y podía caminar, era porque le estaba quitando el pecado, ¿cierto? Y de alguna manera esas iglesias de garaje todavía mantienen esas manifestaciones y lo hacen público porque eso vende, ¿cierto? Entonces eso es una gran publicidad. Aquí también vemos, pues ya no directamente relacionado con Jesús, sino otros de ese mundo sagrado. Este, por ejemplo, que sale sanando a un niño ciego, San Bernardo. Entonces, esa edad media, esa era básicamente la connotación. En el renacimiento, pues como su nombre lo dice, ¿cierto? Ya la etapa del oscurantismo pasó, volvieron a tener, a retomar las cosas bacanas del clásico de los griegos y de los romanos, ¿cierto? La exaltación de una cantidad de manifestaciones como la filosofía, volver a recuperar esa belleza del cuerpo y todo el cuento. Aquí ya la discapacidad seguía como castigo de Dios, pero entonces la iglesia había cambiado un poquito porque ya había manifestaciones avanzadas de caridad. Es decir, ya se había estudiado el fenómeno de la discapacidad del cuerpo diferente para poder entender y generar alternativas, ¿cierto?, positivas hacia estas personas. Porque la reclusión en manicomio, si bien ese nombre manicomio, pues ya lo suprimieron hace mucho tiempo, fueron los primeros que se dieron cuenta que tenían que establecer espacios determinados para poder institucionalizarlos y no que estuvieran en la calle, ¿cierto? Y una, dale un poquito, y una connotación importante, que es la discapacidad relacionada con los bufones. Este, por ejemplo, es Fray Pedro Ponce de León, él fue el primero, y eso es positivo desde la perspectiva de la iglesia, ¿cierto?, fue el primero que la iglesia le dio potestad para que empezara a estudiar el comportamiento de, en este caso, los niños sordos, para que lograra comunicarse y pudiera desarrollar procesos de recuperación, ¿cierto? Y él fue el primero que diseñó, que es el cráneo, el lenguaje de las manos. Este es muy bacano porque Goya le dijo, venga, yo, pues ustedes lo diseñó, yo se lo pinto, ¿cierto? Entonces, este es el lenguaje de las manos, bien pintado por Goya, que diseñó Fray Ponce. Es muy bonita esa relación también con él. Este es el primer manicomio en Londres, ¿cierto?, una reproducción de lo que pasaba en el interior. Pues, tenía las mejores condiciones, pero ya había un espacio, ¿cierto? O sea, abrió la perspectiva para poder entender, ¿cierto?, cómo iniciar procesos de recuperación. No sé hasta qué punto o hasta qué nivel llegaban a recuperarse, pero bueno, de todas maneras ya había una manifestación más amplia de la calidad porque ya les daban comida ahí adentro, les daban protección y bueno, ya no estaban desamparados en la calle. Dale. La locura siempre fue, o ya ha sido constante, pues una representación de las más evidentes. De pronto es porque hay muchísimos locos, ¿cierto? El mundo está lleno de locos. El Bosco, fragmento hermosísimo sobre la locura, la nave de los locos. Entonces, buscando información sobre este cuadro, el Bosco era muy intenso porque el Bosco ocultaba dentro de temáticas rechazo político. Entonces, no era que estaba directamente relacionado con la locura, sino que cada uno de estos personajes representaba un personaje político, de la religión y todo eso, pero entonces era una manera de expresar su rechazo ante la composición social de la época. Dale. Y esta es la parábola de los ciegos, una parábola de la Biblia que dice, hombre, ¿usted cómo se va a dejar guiar de los ciegos si el ciego no sabe para dónde va, ¿cierto? Entonces, como una representación de lo que hacían. Esto es importante. Y aquí, los reyes, ¿cierto? Tomaron un modelo de los egipcios, de tener dentro de la corte siempre una persona en situación de discapacidad, pero acuérdense que los egipcios lo que hacían era tenerlo porque a través de él hablaban los dioses. Acá los tenían, pero simplemente como diversión, ¿cierto? Tiene una connotación burlesque, ¿sí? Los que vamos a ver son personas con diversidad funcional que hicieron parte de las cortes de la época, sobre todo en España. La ubicación de los cuadros estaba en el círculo posterior a los salones de las fiestas para que la gente que no era de parche, los VIP que podían entrar a la rumba pudieran ver lo que pasaba adentro, ¿cierto? Entonces, de alguna manera acercaban y decían, vea, esto es lo que usted, lo que hay adentro, pero no puede verlo, lo que se está perdiendo, pero de alguna manera mostraban eso, ¿cierto? Entonces, esta serie de cuadros siempre estaban en los corredores anteriores pues a los grandes salones, ¿vale? Y Velázquez, vean que Velázquez fue uno de los grandes pintores españoles que estaba muy ligado a las monarquías, es decir, las monarquías siempre le pagaban a Velázquez para que trabajara para ellos. Y él es el que tiene muchísimos más cuadros de estos personajes, de las cortes, el niño de Vallecas, que la imagen del inicio donde dice, esta es una presentación, tiene una versión de Botero del niño de Vallecas, de Vallecas, perdón. En las meninas, el gran cuadro de Velázquez, ¿cierto? Hay dos acompañantes, Marí Bárbola y Felipín, que eran los acompañantes de la infanta, ¿cierto? que siempre estaban pues ahí ayudándoles en sus quehaceres de la vida diaria y Velázquez los retrató como parte pues de ese mundo de las cortes. Este es ya un detalle de Marí Bárbola. Listo. Siglo XIX, 1800, 1900, dale. El aislamiento y la reflexión son considerados la mejor curación, son exhibidos como espectáculos en los Fritz Shows en los Estados Unidos. Ya les voy a contar eso. Y ahí les voy a contar este personaje, que tiene una gran incidencia en la percepción de la discapacidad. Representaciones de interiores de manicomios, ya un poco, pues, de comillas más evolucionados, pero los veo de la misma condición, ¿cierto? que el primer manicomio, ¿vale? Representaciones de Picasso sobre la locura, sobre la discapacidad, sobre la ceguera específicamente, la representación de la nostalgia, ¿cierto? de su postura, los colores muy tristes, un cuadro muy famoso de Picasso, el otro. Pero quería llegar aquí porque hay una cosa muy interesante, y es que Pity Barnum, que fue un gran personaje del espectáculo, ¿cierto? Él fue el primero que dijo, hombre, pues, tomemos el modelo de las cortes, pero entonces saquemos la de las cortes y empecemos a recorrer el mundo, mostremos lo grotesco, la diversidad, la discapacidad, el fenómeno, siempre con una connotación negativa. Este es uno de los afiches publicitarios, donde hay una serie de personajes que salen del parámetro de la normalidad. Y con Sandra, hace unos días veíamos cómo programas como Discovery Channel retoman esto, pero le inyectan una cosa que hace que uno como que será o no será, que es la connotación científica de las ojo. Pero si ustedes ven, el título es la diosa, bueno, ahora lo vamos a ver, el verdadero hombre elefante, son los mismos títulos que utilizaba Pity Barnum en los grandes pendones del circo, ¿cierto? Entonces, mostrar que eso es una enfermedad y todo el proceso patológico de la enfermedad y mostrar el resultado después de una operación, no sé si tiene también algo de morbo, si uno lo presenta de esta forma, ¿cierto? El hombre más alto del mundo, la niña de dos caras, bueno, es un circo, ¿cierto? Es la misma publicidad del circo, pero mostrada ahí como con un tufillo de significidad. Entonces, yo les voy a mostrar ese paralelo de Barnum contra o Discovery o la geodactura. Joseph Merrick, el hombre elefante, pero allá está el verdadero no hombre elefante y son títulos del programa, no estoy inventando, ¿cierto? Joseph Mirtel, la niña de cuatro piernas, la skinny, la niña diosa, Fredor Jefichev, el cara de perro y el hombre loco, Jesús Fajardo. Entonces, es muy teso porque porque lastimosamente todavía hay una cultura del morbo alrededor de la discapacidad, o sea, todavía estamos diciendo él es diferente, también lo que son personas que por alguna circunstancia tienen esa diferencia, ¿cierto? Entonces, pero lo están vendiendo de la misma manera, es increíble que es un paralelo casi con respecto al otro. Devolvete un momentico. 1900, 1945, siglo XX, aquí hay una cosa importante que les dije que Darwin había planteado una cosa. Darwin, la teoría de la evolución, ¿cierto? los más fuertes son los que sobreviven. No me acuerdo en ese momento, un americano escribió y lo que hizo fue articuló la teoría de la evolución a la teoría de las sociedades, ¿cierto? y planteó y planteó el mismo modelo del hombre más fuerte en una cosa que se llamó la teoría eugenésica. Es decir, el hombre más fuerte de la sociedad debería dominar, ¿cierto? Y los más débiles simplemente, así como la teoría de Darwin, deberían entonces, podrían subsistir, no deberían subsistir. Ese libro fue oculto por los Estados Unidos mucho tiempo porque fue la base conceptual de la política nacionalsocialista de Hitler, ¿cierto? Estaba fundamentado en eso y esas políticas antisemitas y del poderío de la raza aria y todo eso es simplemente la transfiguración de esa política eugenésica ya evolucionada a la n potencia. Casi desde la primera guerra mundial empezó paulatinamente a generarse una política antiracial en la Alemania, ¿cierto? Este era uno de los afiches que mostraban la relación directa entre un asesino con la raza. Es decir, la raza, las personas afrodescendientes tenían una relación directa con todo ese poco de maldades ¿cierto? que podían hacer asociadas con la configuración simplemente para que el pueblo asociara una cara con una actitud negativa. Las caricaturas de la época esta es una nena que le está diciendo al mar usted me tiene que mostrar un certificado eugenésico para que usted me diga que usted es puro porque si no entonces yo no me meto con usted. Era chistoso en la época, ¿cierto? Pero vean el trasfondo político que tenía esa vaina muy teso y relacionado directamente con una actitud amorosa, ¿cierto? Es decir, yo te puedo amar pero vos tenés que ser puro. Dale. Ya entrando en 1930 la política nacional socialista ya tuvo un auge importante, ¿cierto? Ya Hitler dominaba muchas esferas del poder y este era uno de los carteles ya directamente abiertos que decían que eso ¿cuál es la moneda alemana? ¿los qué? El franco o el marco alemán. El marco determinaba que una familia al año se gastaba en impuestos 60 mil francos para poder sostener a una persona con diversidad funcional. Entonces y estamos en plena periodo entreguerras que fue de depresión. De la depresión gracias. Entonces a vos decirte vos estás no estás comiendo bien ¿cierto? No tenés trabajo estás en la mala y tenés que meterle para poder que esa persona viva eso o sea el man se metió por donde era ¿si me entiendes? Entonces el man empezó a generar una serie de pensamientos negativos sociales que determinaron un rechazo paulatino ¿cierto? Desde el más pequeño hasta el más viejito en esa sociedad hacia estas personas ¿vale? Mostrando cómo era el árbol genealógico de una persona con una discapacidad versus una persona con los parámetros de la raza aria perdón que yo me da la cuchara un momentico una ciencia entre comillas que debo de serlo pero vendió libros y la gente estudiaba y la gente científico de eso llamaba frenología y que era justamente todo ese tema y es increíble pero eso fue ciencia y ya pues ya ya lo enterraron ya no no es ni un frenólogo pero incluso la frenología fue antes que ese asunto de la raza nazi claro por supuesto fue la preocupación de ver cómo las características físicas pueden reflejar algo de tu comportamiento que incluso fue fuerte en Estados Unidos fue muy fuerte a tener en la cabeza si no te da el ángulo chao usted usted no se ha dado cuenta pero usted es peligrosísimo lo irónico ahí es que los gringos ocultaron este asunto de los nazis pero la frenología fue el suspecto para y la eugenesia fue la base política político-filosófica del nacionalsocialismo hay una en la Alemania anterior a la segunda guerra mundial los alemanes con seis hospitales diseñaron un programa de eutanasia para el adulto mayor ¿no es cierto? seis hospitales de los más importantes en Alemania pero simplemente era una fachada para poder establecer técnicas masivas de destrucción entonces fueron los primeros intentos y ensayos de cómo poder destruir masivamente a una población en ese caso pues eran grupos pequeños de viejitos pero entonces ensayaron con ¿cómo es que llama el gas que onda los camiones los carros? el CO2 los ponían en una pieza les ponían en una manguera a dos camiones grandes de diésel y todo el cuento después evolucioné esa idea y ya fue Auschwitz ¿cierto? este gran gran campo de concentración los que ya asumieron esa teoría pero ya a nivel masivo pero fue así con existencial a nivel producción en los dos primeros años de la segunda guerra mundial más de 700 mil personas en situación de discapacidad murieron en la segunda guerra mundial ¿cierto? lo que querían era esto que solo dominara pues este hombre perfecto y esa mujer pues idealizadora que lo mas paradójico es que ni Hitler era así no ni siquiera se dice que ni siquiera era alemán era de otro lado el latino disfrazado si es extraño ya cambió todo modelo médico ¿por qué nació el modelo médico? porque es que después de la segunda guerra mundial la guerra deja a muchos discapacitados ¿cierto? o sea lo vivimos nosotros en carne propia y era imposible pues que Estados Unidos o Europa al devolverse sus soldados los le dieran pues ellos pelearon por vos por allá se empezaron a generar políticas para que la sociedad se preparara a ellos políticas que permitían o que generaban las estrategias para que las las dinámicas productivas pudieran aprovecharlos a ellos ¿cierto? entonces dale que lo que vamos a ver dale son bueno otra cosa me devuelvo aquí aquí el problema ya no es de los dioses ni de Dios sino el problema es corporeo usted está usted es su problema usted es su cuerpo y usted es el que se tiene que rehabilitar la sociedad no sino usted pues usted es el que tiene el problema entonces la connotación es muy médica entonces el equipo que rodeó este modelo fueron los médicos y el desarrollo se dio desde la medicina listo este fue el tipo de publicidad que se generó en la posguerra diciéndole hombre este peleó por vos metelo dentro de las de la dinámica de la estructura productiva dentro de dale trabajo ellos pueden hacer cosas aquí fue muy importante la evolución de la ayuda técnica ¿cierto? del objeto destinado a compensar limitaciones tuvo el máximo desarrollo porque ya los conocimientos que antes eran destinados a desarrollos bélicos ahora cambiaron lastimosamente las guerras son las que desarrollan tecnología no los materiales pero bueno porque eso después se canaliza a otros lados y eso es importante establecerlo acá porque el desarrollo de las prótesis y de las órtesis las prótesis son las que reemplazan una pérdida de un brazo la órtesis es la que le ayuda a no es invasiva entonces empezaron a generar una dinámica en la sociedad muy distinta una nueva mirada hombre este peleó por mí bueno ya tratémoslo como una persona normal ayuda y todo el cuento esta es una foto de una unidad productiva de juguetes donde hay soldados en situación de discapacidad ya trabajando ¿cierto? dale cuadros que representaban los horrores de la guerra muy bien evidenciado pues el brazo protésico de este personaje y hay un alemán que paradójicamente pues vivió ese pero fue el que más expresó ¿cierto? los dolores de la guerra viciados de guerra ¿cierto? y hay otro muy bacano que refleja la realidad dale Sandra la realidad de discapacitados después de con trabajos marginales trabajos informales ya el modelo social y ya vamos a terminar el modelo social ya no le ya no le echa la culpa a la dale esa ya no le echa la culpa a la persona sino que dice hombre no es la persona sino la sociedad que está rodeando que hace que esa persona no pueda ser capaz de hacer cosas es decir ya hay un componente importante y ese es la rehabilitación de la persona desde lo psicológico desde lo social la familia como principal componente ¿cierto? de esos procesos de adaptación al medio es decir que bueno porque ya le echa la culpa a los otros yo voy a echarle la culpa a los otros es mucho mejor que echarle la culpa a otros dale y aquí ya me voy a voy a mostrar obras que lo que hacen es reivindicar el cuerpo ¿cierto? ya no son obras relacionadas directamente con la discapacidad o que reflejan de este modelo sino que de ahora en adelante vamos a ver es como la reivindicación de esa nueva posición de un cuerpo diferente y como se abren espacios ¿cierto? dale este es un autor muy bonito aquí es la fecha no coincide pero pero que pinta la discapacidad pero con una connotación muy suave ¿cierto? o sea ahí no hay agresividad en absolutamente ninguno de los trazos ninguno de los colores es pausado es es muy bonito el cuadro si bien con Dorito desde el 49 el 60 y ustedes ven que la sociedad en los 60 cambió ¿cierto? sobre todo hay una cosa muy tesa desde desde la discapacidad es que en los 60 a partir de todo lo que hizo Martin Luther King de reivindicación de en el lado de los afroamericanos los otros grupos que se consideran vulnerables empezaron a a saber que hombre la movilización sirve ¿cierto? entonces fueron donde empezaron a nacer las movilizaciones sociales sobre todo un grupo muy fuerte que se llama el grupo de vida independiente que todavía existe que es un grupo que acuñó un término nada para nosotros sin nosotros es decir hombre si usted me va a meter dentro de un estudio de diseño por ejemplo pues téngame ahí para yo colaborarle dentro del proceso no simplemente me vea desde la postura del del experto sino que hombre intégreme a mí dentro de los procesos y eso le dio base al diseño universal al diseño centrado en el usuario cierto de una cantidad de dinámicas desde el diseño que es lo que conozco al respecto pero entonces y es mostrar esa realidad y Pepón en Latinoamérica con su condorito magnífica historieta también incluyó dentro de sus dentro de sus personajes personajes en situación de discapacidad y mostrando simplemente la realidad de un pueblo latinoamericano y cómo se comportaba frente a estos personajes el enano Fermín en el ciego de llavista y el cortadito personajes esenciales hasta el 74 porque después ya los volaron cierto perdón hasta el 80 ya cuando Pepón empezó a a como cuando uno le enseña a otro a tener aprendices cierto para que siguieran con el legado que ya en este momento pues estos personajes no existen pero si ustedes tienen colecciones viejas podrán ver al cortadito y a estos personajes ahí dentro de la dinámica de la historieta Memín Pingüin una gran historieta no sé si la conocieron mexicana también y le dio mucho peso porque ya eran personajes centrales si bien con Dorito los tenía ahí esporádicamente estos ya eran centrales y eran pues en ese eje transversal de toda de toda la el tiraje de Memín y tenía a una persona que sufría de polio y mostraba las problemáticas por ejemplo del adulto mayor o Silvia que tenía ceguera esto es muy bacano porque ya empieza también el cómic a ser parte de de la expresión cierto de una realidad pues nunca habíamos visto nunca habíamos visto a la Barbie por sobrepeso pero como ya es un problema real México ya lo constituye un problema de salud pública los Estados Unidos hace mucho tiempo Bogotá el 40% de la población tiene sobrepeso pero ya es un problema real entonces a partir de estas manifestaciones culturales también se pretende enseñar y que hay algo que hacer el go gordito superman eso de su buen retiro lo que yo quiero eso es lo que yo quiero y otros cómics no que están más conocidos ese es un cómic que se desarrolló pues alrededor del tema de la discapacidad particularmente y ya llegamos al último modelo cierto el modelo relacional es decir aquí no es culpa de la persona ni de los dioses ni de Dios cierto aquí la culpa es de todo mundo de las políticas porque aquí hay una cosa muy importante que ustedes sepan porque es cambiar el chip cuando me han oído decir personas en situación de discapacidad y no discapacitados en situaciones porque hay momentos particulares donde se evidencia la no capacidad es decir si yo soy una persona en silla de raza y tengo toda mi casa adaptada yo soy capaz de hacer todo es decir allá en mi casa no tengo ninguna discapacidad yo puedo ir al baño puedo cocinar puedo comer pero cuando salgo a un entorno donde no está adaptado cierto a mis características donde la gente no me quiere me rechaza donde hay un andén y no hay un ascensor ni una rampa en esas situaciones particulares es que yo no tengo la capacidad para hacerlo o sea que cualquiera de nosotros suele desconsiderar una persona en situación de discapacidad para ciertas cosas y los españoles ahora han acuñado un término mucho más positivo que es personas con diversidad funcional ya quita la discapacidad para todo cierto es más positivo a mi me gusta muchísimo más no me lo he aprendido tanto pero es personas con diversidad funcional es decir vos haces lo mismo que yo pero diferente te demoras un poquito usas una silla de ruedas entendés de otra forma si me entendés pero entonces los procesos o sea el fin es el mismo pero los procesos para alcanzar eso son distintos si me entendés entonces eso es muy bacano porque ya son otras factores fuera de lo que hacen que vos podas o no podas es decir la discapacidad está es en el entorno construido y este en comparación con el modelo social aquí ya mete el objeto y la arquitectura como un factor preponderante en los en los procesos capacitantes o discapacitantes ¿listo? aquí ya voy a mostrar es obras artísticas hechas por personas en situación de discapacidad él dice que la discapacidad no es inherente al individuo sino que es una situación relacionada con la interacción de la persona con los ambientes sociales y físicos ¿cierto? algo más bonito de lo que yo acabo de decir y les voy a mostrar que para mí resultan gente excepcional ¿cierto? Judith Scott ya murió tenía síndrome de Down hacía esculturas con fibras vas a ver la belleza de manifestación artística que ellas tenían ella envuelve los hilos de colores y hace unas formas increíbles esto es hecho por ella expuso en los mejores museos del mundo reseñada en los mejores libros de arte contemporánea hay una en la escuela donde ella aprendió o siempre ella robaba insumos de los compañeros entonces no había ti ni veía un hilo y se lo traía y empezaba el 20% 130% de su obra es robada entonces cogía muñequitos porque esto no es solo fibras ¿cierto? sino que haya objetos de todo o sea allá está mi termo no deje lo que hay es hermoso yo no sé si han oído de él Wiltshire autismo hay un tipo de autismo que se llama autismo erudito él dibuja y él solo con un paneo de su vista ya puede reproducir lo que ve de una manera absurda porque se han puesto a analizar el número de ventanas que dibuja con respecto a la realidad y ahí no es un amarracho las ventanas son las que hay las que existen en el momento y todo es perfectamente detallado o sea estas ventanas son las que hay estos ladrillos son los que hay por dicho la memoria fotográfica de ese hombre es excepcional tiene tienda en línea uno puede comprar las pinturas de él en línea y las mandan a cualquier caso recorre el mundo como es así esto fue lo que vio desde un helicóptero pero no se memorizó un pedacito no lo que vio y lo comparan con fotografías este edificio existe este existe este es por todo esto pues no yo él es él sufre un accidente pero tenía muchísimas memorias en su cabeza sobre todo de viajes a las tierras altas de Irlanda y eso lo pinta pero ya sin ver a partir de recuerdos es de recuerdos pero entonces lo interesante es ver cómo la composición cierto pues este es un poco más abstracto pero aquí hay uno que es de la montaña que él se acuerda pero es el mapa mental que genera antes de establecer y estos son dos artistas que conocí en Bogotá colombianos también muy tesos aquí si el arte es pues con las uñas pues lastimosamente si una persona que puede acceder a un estudio universitario y todo el cuento tiene este mundo artísimo muchas valencias pues esto sí que hermano pero de todas maneras tienen el tesoro y las ganas de hacer cosas como estas dale este es otro el hermano él tiene una fundación entonces pues ya hay más acceso pues a los materiales y todo y es una cosa muy tesorica es muy bonito tiene un tipo de retal ya para finalizar hombre es cambiar el chip cierto es entender que todos esos modelos todavía de alguna manera se repiten el abuelito de él no piensa que es un castigo de Dios hay otros más liberales y no es otra persona un parcero igual que uno cierto que la sufre y todo eso entonces es entender que simplemente concebir el mundo desde la diversidad hace que uno no vea las limitaciones sino las capacidades de las personas que eso es lo bacano del cuento de la discapacidad de saber que tienen todos los derechos de poder usar una ciudad o las funciones de una ciudad así como uno que para ellos ir al baño o hacer una transacción en un banco es una carrera de obstáculos uno ni siquiera piensa cuando va al baño uno simplemente va y ya o come y ya o habla con la amiga y ya o se relaciona con una persona desde unos sentimientos más profundos y ya pero para ellos es una concepción totalmente distinta una carrera de obstáculos que nosotros somos los que tenemos que entender y poder empezar a limarlos y minimizarlos para que su vida sea como la de nosotros llena de derechos muchísimas gracias espero que les haya gustado si tienen alguna pregunta o alguna eso es lo que uno dice cuando termina una conversa o algo que decir o algo que decir o aportar o que ustedes hayan visto vea yo sé que yo siempre quiero preguntar pues no en relación al área sino en general pues como con las discapacidades físicas uno ha notado mucho que el lenguaje termina siendo una herramienta de violencia ¿cierto? o el lenguaje como herramienta de normalización ¿cuál es tu opinión alrededor del lenguaje de inclusión o del lenguaje políticamente correcto para las diferencias ese es un tema complejo porque ni siquiera los grupos de distintas discapacidades se ponen de acuerdo ¿cierto? y lo malo es que hay gente que asume la postura de expertos y empieza a establecer términos como personas en situación de discapacidad o personas con diversidad funcional que hay que hacer la lectura desde la lógica más desde la política ¿si no entiendes? o sea ¿cómo tratar de una manera lo más normal posible al referirse a otro sin llegar a una connotación negativa eso sí eliminar el discapacidad discapacitado es decir no tener discapacidad o limitado o menos válido menos válido que quien ¿si me entiendes? es así definitivamente política o no política hay que borrarla del éxito del éxito pero desde que usted acerqueza a una persona de una manera lógica responsable ¿cierto? desde la ética natural del hombre yo creo que es suficiente ¿si me entiendes? hacerlo hacerlo que esté y que sea parte de una dinámica de un grupo de un parche de tomarse una cerveza tratarlo sin la limitación sino ver la capacidad ¿si me entiendes? que es un cambio de chip porque nosotros tenemos toda esa historia desde los griegos que vemos lo malo siempre y no vemos las cosas buenas pero entonces es eso o sea desde la política no sé no me gustan esas cosas yo acuño esas porque son lógicas y sanas y positivas entonces desde esa perspectiva te respondo muchas gracias listo para cerrar invitarlos yo diría que a la la de martes invitarlos yo diría a la a la primera persona que apoyó en serio lo único que quiero que es Juanjo dueño de Cayona desde siempre que él es gastrónomo y chef y hablar de está por allá atrás de la barra ahorita lo veo pues muy querido le he tratado a través del primer día y apenas por fin se decidió y va a hablar de evaluaciones gastronómicas y es como llamó la sesión entonces los espero el martes si quieren y bueno el tarjeto está por acá ya lo veí y si alguien quiere aportar y no les llegó pues ahí está muchas gracias a todos y disfruten el bar muy bien